El ministro de Economía, Dr. Janio Rosales, en compañía del viceministro de Desarrollo de la MIPIME, Fernando Escalante, junto a representantes del sector privado del país, realizaron el lanzamiento de la Ruta del Emprendedor en la sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango. Esta iniciativa busca acompañar a los emprendedores guatemaltecos en las diferentes etapas de su proceso de formación, desde que nace su idea de negocio hasta que se consolidan como empresas generadoras de riqueza y empleo. El ministro resaltó que este proyecto cuenta con el respaldo del sector privado, con entidades importantes como la Cámara de la Industria de Guatemala, Fundesa, Multiverse y Swiss Contact. Esto es un esfuerzo en conjunto para el fortalecimiento del ecosistema emprendedor de Guatemala. Estas acciones se enmarcan en la política general de gobierno del presidente Dr. Alejandro Yamatey, dentro del objetivo, impulsar la transformación económica del país. Se llevó a cabo la reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Empleo Digno, CONED, que fue presidida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y contó con la participación del ministro de Economía, Dr. Janio Rosales, junto al viceministro de Desarrollo de la MIPIME, Fernando Escalante. El ministro, durante su intervención, mencionó que el Ministerio de Economía, a través de las redes de emprendimiento y bajo el marco de la recién lanzada Ruta del Emprendedor, se apoyará a los emprendedores del país en las diferentes fases, sumando a esta estrategia. Uno de los hitos más importantes del gobierno del Dr. Alejandro Yamatey es el plan Guatemala no se detiene, que dentro de los ejes de trabajo contempla el fortalecimiento del capital humano, permitiendo la capacitación a las siguientes generaciones, para que sumen al país y de esa manera continuar con el crecimiento sostenible de atracción de inversión y tener así una Guatemala más competitiva, con el objetivo final de convertirnos a nivel latinoamericano en el hub de emprendedores. El viceministro de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, Fernando Escalante, en representación del ministro de Economía, Dr. Janio Rosales, participó en el lanzamiento del proyecto Apoyo al Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, en el marco de la respuesta global de la Unión Europea al COVID-19, en Zipacapa, San Marcos. En esta actividad, el viceministro Escalante presentó el programa Ruta del Emprendedor, iniciativa que busca acompañar a los emprendedores guatemaltecos en las diferentes etapas de su proceso de formación, desde que nace su idea de negocio hasta que se consolidan como empresa. La viceministra de Integración y Comercio Exterior, María Luisa Flores, en representación del Dr. Janio Rosales, participó en la presentación de resultados de la campaña Juntos Vamos por Más, el cual constituye una herramienta de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, para dar a conocer los programas y acciones del organismo ejecutivo, que consiste en contar historias de vida con un enfoque humano. El viceministro de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, Fernando Escalante, en representación del ministro de Economía, Dr. Janio Rosales, participó en el foro regional Situación Actual, Retos y Expectativas en Centroamérica, organizado por la Misión Técnica de la República de China, Taiwán. En esta actividad, se abordaron temas al respecto del empoderamiento económico de la mujer, en el cual se ofrecieron valiosas opiniones e intercambios de experiencias, logros, retos y las expectativas de sus propios países, a fin de contribuir a una solución más efectiva para la igualdad de género.